Con cánticos, misas, oraciones y velas, feligreses celebraron el 99 aniversario del natalicio del beato Oscar Arnulfo Romero. José Banegas afirmó que visita a Diario La Cripta, ubicada en San Salvador, donde se llevó a cabo el festejo. Para mí Monseñor Romero es algo muy especial, para mí, mi familia, toda mi descendencia, lo recordamos mucho. Tuve la oportunidad de mi familia y yo de conocerlo en San Miguel, cuando él era el padre Romero. Me tocó hacer mi primera comunión con él. Francisca Pérez llegó al lugar acompañada de su nieto desde la libertad. La feligres considera al mártir como la luz del pueblo en tiempos difíciles. Yo lo quiero como mi papá, porque él nos iluminó, nos dio ese espíritu de seguir adelante. Otra de las asistentes fue Ana Ruth Granados. Ella aseguró que esta fecha es importante en la memoria de los salvadoreños. No podemos dejar morir este recuerdo y legado de Monseñor Romero. Para nosotros siempre está vivo con nosotros. Con 17 años, Sara Sánchez es una fiel devota, pues dijo que Monseñor Romero le concedió un milagro para su salud. Cayó una anemia profunda. La anemia llegó a durar entre dos años casi. Me intercedía a Monseñor Romero y por eso estoy acá en forma de agradecimiento, ya que desde mayo no tengo anemia. ¿Qué significa Monseñor Romero para usted? Es como alguien que dio la vida como Jesús. Oscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, ubicado en el departamento de San Miguel y fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en San Salvador. Melissa Rodríguez para Tele2.